El buen venezolano es precavido y utiliza estrategias que lo ayudan a evitar ser víctima de delitos financieros. Evita en lo posible hacer retiros de sumas importantes en efectivo. Utiliza la transferencia electrónica como herramienta de pago. No pierdas de vista tu tarjeta de crédito o débito en cajeros y puntos de venta. Tu firma al reverso de la misma te permitirá identificarla fácilmente. Tomar la iniciativa para evitar actos ilícitos cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.